¿Qué hagan el pesito que les enseñé? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Para el costado! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Giro! ¡Y ahí vamos! ¡Olé! Yo quisiera ser el dueño del reloj de tu amor ¡Olé! El capitán de la nave, el que manda en estribón Poder casarme contigo Tener un hijo marinero Y el compás de mi tierra Bailará con mi alegría ¡Olé! ¡Olé! Que haya un piano tocando esta alegre melodía ¡Olé! 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 Una maraca sonando con aire de Andalucía ¡Olé! 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 flamenca que los chicos componemos son son para que tú la bailes son son para cantarla bien son son para que tú la bailes para que tú la bailes para que tú la bailes vamos ¿qué pasa? ¿quién es el bailarín bollo? estamos gozando con tu arte, monstruo, fenómeno ¡vamos, niña! ¡vamos, no, no! ¡venga, cabrónito! ¡que sí viene a nuestro colegio! ¡venga! ¡vamos, vale! ¡vale! ¡vamos! ¡vamos! ¡vamos!